Como si somos dos MCs, algo lento, como decirte lo que es así, algo que es fácil, tronco, algo decirte que mi vida es conorjarme, sí, yo decirte algo fácil, no es fácil decírtelo, por eso tronco, es más fácil cantártelo, yo mira tronco, pongo carteles y los robo, yo tronco, todo lo hago como estilo monodo, yo mira tronco, robo una cartera, me da igual tronco, Eduardo, manos, tijeras, tengo camiseta, yo puedo ser un puto amo o un tío del comando de la Jeta, yo, esa es de las primeras rimas copiadas, tantas rimas cantadas e improvisadas, yeah, es así la base. Una vez una princesa, que si quieres que te besa, que si quieres te lo digo quien te reta, que si quieres puedes ir del gimnasio a Keta, que si quieres tío esta es mi puta faceta, que si quieres puedes ponerte un tema, que si quieres puedes tener algún problema, yo que sé te lo digo así hermano, así es lo que temo, no podrás suicidarte como aquí un puto emo, yo que sé tío esta es la base con rocío, te lo digo pío, pío, así del puto caserío, no me fío tío de lo que tú me dices, que si quieres hermano puedo tener más de unas cicatrices, que si quieres puedo descargar, que si quieres tío te lo digo, te voy a embargar, coño mírame, me importa, que si quieres puedo cantar y hacerlo a tío como me importa, yo que sé tío es una braqueta, que si quieres te lo digo, hacemos otra puta maqueta, coño tronco esta pa' el verano, que si quieres puedes ser o lo medes o cualquier persona mi hermano, yo que sé tío esto no va para un gitano, sino para el MC que le quiero con el MC profano, yo que sé tío esta es la cultura urbana, yo que sé tronco aquí el pibe parte la pana, me quiero follar a tu hermana, vamos por la mitad, que si quieres te voy a cantar la puta realidad. Tronco no te puedes piar de nadie, así lo dices, no piarte de nadie, pues tronco todo el mundo son lombrices, yo tronco me causan cicatrices en este corazón, por eso improviso una puta improvisación, aquí en el ordenador con una base lenta y romántica, por eso tronco del sismón que hago una puta base y una canción, por eso espero tronco que la escuches y la le leía... Putada, puta, putada amarrada, vaya jodida cantada, que si quieres tío te lo digo el pibe algo de... Se queda completamente en blanco, chao, pero no tanto completamente, completamente, nunca me había pasado. Se queda en blanco en un banco, está en sillano, que si quieres puede ser tío al 20. Borra eso, que si quieres me pongo tieso Jodete, cabrón